Vamos para allá Rosquilla, botella... Rosquilla y botella Pasa ahí que toca el perro negro hasta que no ganes el Sporting Empieza bien el partido Empieza bien el partido Botella y rosquilla, viste Exacto, hay que animarse Vamos ahí, chavales, bienvenidos, bienvenidos ¡No, hombre, no! ¡Me cago en la puta! ¡Vaya ocasión! ¡Ales, te quiero muchísimo! Y ponen por aquí en el chat Ahora, aquí, ni ahora Ahora, aquí, ni ahora Grande Brujo Ay, ay, chavales Así me gusta, así me gusta Siempre el chat atento, así me gusta ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Campechano! ¡Eres malísimo, chaval! ¡Eres malísimo, chaval! Vaya, vaya tucu, chaval Son los dos clarísimos ¡Ahí va! ¡Gooooool! ¡Vamos, este sí! ¡Este sí, Gaspi, joder! Joder Este chaval define bien ¡Vamos, Gaspi! ¡Sí! 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 ¡Gaspi! Creo que Villalba ¡Vamos, Gaspi! ¡Uno de inoic! ¡Mira! ¡Mucho más difícil que la del Campechano! ¡Plante la cruzo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Bum! ¡Excuse me, sir! ¡Excuse me, Mr. Manchester! ¡Sorry about that! ¡Bum! Clipe Ailo y pa'l Twitter ¡Venga! ¡Pap! 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 ¡sí señor gaspi! ¡Excuse me! Excuse me, excuse me, excuse me, sorry, sorry Pep, sorry Venga, hasta luego, let's go, seguimos chavales activos A campechano, cesión, cesión por dios Me cambié cesión eso, joder si la pasé a poder, si es que la pasé a patrás Venga chaval, vaya robo chaval, bueno yo alucino Pero bueno, ese anuncio yo del gol será Venga chaval, eso es roja chaval, venga no me toques los cojones chaval Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero soy criminal chaval, pero soy roja chaval Pero vamos a ver Trujillo, vete al puto baro Esa es roja, vete al bar Venga chaval, vaya pasada chaval, mira que me hizo con chaval, pero bueno Bueno, pero es que somos unos mierdas Somos unos primos pa No sé, hay dinero, amigo Amarilla perdoná ahora, roja perdoná antes, pero como les quieso ¿Qué quieres esto, Ani? ¿Qué quieres, amigo? Mataron, te pegaron un tiro Que hay un francotirador en el Montilivi Venga, levántate de ahí, hombre Levántate de ahí, cuentista Es un guarro y un cuentista Puta que lo parió, Guchu Mira la espalda ¡Gol! ¡Gol! ¡Marvaliente! ¡Marvaliente, vamos! ¡Sí, señor! ¡Madre mía, Marvaliente! Tienes garantía en el Opilandia pa' dos días ¡Vaya golazo, chaval! ¡No clava al otro palo, chaval! ¡Sí, señor, Marvaliente, por Dios! Mira que lo hateo, eh Hoy, quien me approve Hoy, quien me approve No, ya se hace un balón en el primer tiempo, es muy complicado No, no, hoy no puedo decir nada de Marvaliente Hoy me como todo lo que haya dicho de Marvaliente Hoy me lo como Me lo como Hoy está haciéndolo 10 de 10 Espectacular Y el centro de Basilio, cuidado ¡Sí! ¡Ay, guaje! ¡Vamos, celebrándolo ahí uno de la ganada! ¡Qué bien! ¡Nah, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Está solo! A ver, está solo, eh Escucha, está solísimo, eh ¡Vaya balón de Basilio! ¡Está solísimo, eh! O sea, lo difícil es que era fallada, eh ¡Está solo, solo, solo! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! Vamos allá Ahora voy a hacer la clásica, ¿no? Sorry about that Eeeh Eity Hat Stadium Sorry, sorry Excuse us For being Your daddy He doy un término We are Your daddy Sorry about this Sorry Excuse us, excuse us ¡No! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Marinho! ¡Siempre ahí! La primera de Samusain, ¿eh? La primera ya fue casi un Clara Otra vez Otra vez Otra vez O dos pa' uno Ay Para, 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 para ¡Que te ha quicidán! ¡Vaya paradón, chaval! ¡Vaya paradón de Marinho! ¡La madre que lo parió! ¡Vaya paradón de Marinho, por Dios! ¡No! ¡Vaya paradón de Marinho! ¡La madre que lo parió! ¡Me cago en su puta madre que parada, chaval! ¡Qué partidazo de este guaje hoy! ¡Qué partidazo de este guaje hoy! ¡Muy bien, chaval! ¡Muy bien, chaval! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Con tranquilidad! ¡Quieradín! ¡Puta que lo parió! ¡Vaya golazo! ¡Me cago en su puta madre! ¡Paul Lozano! ¡No me jodas, Paul! ¡No me jodas, Paul! ¡Por Dios! ¡Tú no, hombre! ¡Vete que meta otro, Paul! ¡Por favor, hombre! ¡Me cago en la puta, Paul Lozano! ¡Me cago en la puta! ¡No hay entra nadie, Eloy! ¡Joder! ¡No hay entra nadie! ¡Sí, pero no hay entra nadie! ¡Hijos! ¡Por Dios! ¡Qué tiras o un! ¡Joder! ¡Con Dios! ¡Me cago en todo! ¡Hijodas! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡No sale nadie, joder! ¡Me cago en la puta, Paul! ¡Me cago en la puta, Paul! ¡Vaya golazo! ¡Me cago en la puta, Paul! ¡Tres minutos a sufrir como perro! ¡Gallego, tranquilo! ¡No hagas más cambios! ¡Se acabó, sí! ¡Bien, Mark! ¡Bien, joder! ¡Árbitro a la hora, joder! ¡No hay portero! ¡Bien, Mark! ¡Puta madre! ¡Árbitro a la hora, chaval! ¡Acabó, sí! ¡La hora, joder! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Sí! ¡Vaya librada, pa! ¡Estoy para los cambios! ¡Este es una inútil! ¡Vaya librada, pa! ¡Porque piense que el segundo tiempo a merced, a merced y no es nada ¡Haz todos los cambios al revés! ¡Dios! ¡Qué parada más jodida, chaval! ¡No, no! ¡Hoy Mar Valiente un 10! ¡Cuando traga, traga! ¡Y cuando no! ¡Hoy un 10! ¡No hay más que decir! ¡Hoy hay que decir que Mar Valiente un 10! Bueno, ¡Ehh! 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 ¡Fan! ¡And Happy New Year! ¡Ok! ¡Let's go! ¡Let's go!